Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Los estereotipos de género han condicionado durante siglos y por desgracia siguen condicionando El vínculo de las niñas y niños con distintas disciplinas Si un niño mostraba cierta vocación hacia la medicina, debía ser médico Mientras que si la que mostraba la vocación era una niña, entonces debía ser enfermera Cualquier otra opción estaba mal vista, por los padres, círculo cercano y al final por la sociedad Y esto es algo que nos puede asombrar al pasado pero que se sigue extendiendo hasta nuestros días Si bien estos estereotipos de género han impactado la relación de niñas y niños con prácticamente Todas las disciplinas existentes, en el campo de la ciencia y la tecnología este impacto Ha sido y sigue siendo brutal, haciendo que la presencia de mujeres en estos campos sea Extremadamente reducida Teniendo en cuenta el creciente impacto de estas disciplinas en nuestro día a día Así como su gran capacidad para generar puestos de trabajo, tanto ahora como veremos muchísimo Más a futuro, el que los estereotipos de género que se han ido generando desde la sociedad En las últimas décadas, siglos, alejen a las mujeres de este campo es un flaco favor Que no solo lo hacemos a las mujeres, sino también al global de la sociedad Resulta cuando menos curioso ver cómo el interés de las niñas por las matemáticas, por ejemplo Decrece a medida que avanza en el trayecto escolar Entre los 6 y los 8 años, solo el 30% de las niñas dicen que no les gustan las matemáticas Sin embargo, este porcentaje sube hasta el 40% en el rango de entre 9 y 10 años Demostrando que algo estamos haciendo mal en el camino que ellas siguen Ya que las estamos consiguiendo alejar de las matemáticas y otras disciplinas cercanas a la ciencia Hay datos todavía más escalofriantes al respecto 9 de cada 10 niñas de entre 6 y 8 años ya asocian la ingeniería con afinidades y destrezas masculinas Consideran que la ciencia, matemáticas e ingeniería son solo para quienes son muy inteligentes e importantes Lo cual está mal, evidentemente Si desde tan pequeñas ya les metemos en la cabeza que estas asignaturas o estas disciplinas son para hombres Algo estamos haciendo mal Pero peor, muchísimo peor lo debemos estar haciendo como sociedad Si no hemos sido capaces de transmitir que ellas pueden ser igual o incluso más inteligentes e importantes que cualquier otro hombre Y que, por tanto, tanto mujeres como hombres pueden ejercer estas disciplinas en igualdad de condiciones STEM, que son unas siglas que veréis que aparecen en el título del episodio Para los que no las conozcáis Son las siglas de Science, Technology, Engineering and Mathematics Básicamente ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas Las disciplinas de la rama científica Y las disciplinas donde la falta de mujeres es cada vez más notable y preocupante Por suerte Vamos poco a poco Vamos con mucho retraso Pero por suerte empezamos a hacer algo Y cada vez surgen más iniciativas para animar a las niñas a introducirse en estas disciplinas Para hacerles ver que no solo es que no sean disciplinas para hombres Sino que hay grandes mujeres a lo largo y ancho de la historia Que han sido cruciales para el desarrollo de las disciplinas STEM Y que ellas pueden convertirse también en unas referentes en estos campos Adalo Velaz, la primera programadora de la historia Rosaline Franklin, la mujer que descubrió que el ADN era una doble hélice Grace Hopper, madre de la programación informática y creadora del lenguaje COBOL Marie Curie, la primera persona en todo el mundo a conseguir dos premios Nobel en dos especialidades distintas Alice Ball, la química que desarrolló el único tratamiento efectivo contra la lepra antes de la llegada de los antibióticos O Valentina Tereshkova, la primera mujer astronauta Son solo unos cuantos ejemplos que demuestran el importante papel de las mujeres en las disciplinas STEM a lo largo de la historia A día de hoy seguimos teniendo muchas mujeres referentes en cualquier disciplina imaginable Y por suerte cada día surgen más iniciativas para dar a conocer estas mujeres referentes Hoy aprovecho a destacar una iniciativa que además viene en formato podcast y a la que le tengo mucho cariño Y que quiero traeros por si todavía no la conocéis Porque tiene mucho que ver con el tema que tocamos hoy en día Básicamente esta iniciativa es el podcast de Vostok 6 El podcast de las pioneras En el que cada semana tres mujeres referentes como son Paloma Barreiro, Patricia López y Andrea Barber Nos traen en la nave de Valentina Tereshkova las mejores entrevistas a las mujeres referentes en todos los ámbitos posibles Os invito a escucharlas porque no hay nada mejor para derribar barreras y estereotipos Que las brutales historias de mujeres que lo están cambiando todo Y encima viene en formato podcast que seguramente como seis audiencias de un podcast también os gustará En el episodio de hoy tenemos el lujazo de contar con una referente como es Julia Bernal Country Manager de Red Hat en España Quien hace poco participaba en el programa Girl Stem Derribando estereotipos de la Asociación Gallega de Empresas de Software Libre, Agasol Y la Junta de Galicia Esta iniciativa ha seleccionado a mujeres referentes por su actividad profesional en el sector tecnológico Y entre ellas figuraba Julia Bernal Que es Country Manager de Red Hat Un referente mundial en soluciones de software de código abierto Mi nombre es José Carlos Cortizo Yo soy cofundador y director de marketing de Brainsings Y en mi día a día colaboro con proyectos como fotografía e-commerce y product hackers Y bueno, los que sois oyentes habituales de este programa ya sabéis que soy el presentador Que nos trae cada semana un episodio sobre algún concepto, un tema distinto en el mundo digital Para los que seáis nuevos, nada, simplemente deciros que en nuestra página web en.digitalen.digital Podéis encontrar un montón de enlaces a nuestros canales sociales Estamos con Julia Bernal Que es Country Manager de España y Portugal en Red Hat Julia, muchas gracias por estar aquí con nosotros Muchas gracias a vosotros Julia, antes de nada, siempre lo hacemos en el programa Nos gustaría conocer un poco tu trayectoria profesional Que además en tu caso es muy intensa y muy interesante Cuéntanos un poquito acerca de ti Pues yo empecé, estudié Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica Bueno, pues hace ya más de 25 años Y bueno, pues mi trayectoria profesional siempre ha sido en el mundo de las empresas TIC He trabajado en varias multinacionales y en las cuales he desarrollado pues todo tipo de actividades Desde mis inicios donde estuve programando pues unos 10 años Y luego pasé por varias áreas dentro de lo que era consultoría de proyectos A las áreas, es decir, desde las áreas más técnicas Allá después pasar a ámbitos más relacionados con ventas Donde tuve la oportunidad en las etapas posteriores de liderar equipos de ventas Y bueno, pues hasta el día de hoy que estoy liderando España y Portugal para Red Hat Genial, una experiencia muy intensa Y ahora en Red Hat, bueno, si hay alguien de la audiencia que me extrañaría mucho Porque tienes mucha penetración de mercado y eso se conoce bastante Pero que no se ubique exactamente ¿Qué es Red Hat y cómo es tu día a día en la compañía? Pues Red Hat es una compañía que nos dedicamos desde hace 25 años Al software de código abierto, al open source Y dentro del software de código abierto, al software de código abierto empresarial El software de código abierto, a diferencia de otros tipos de software más tradicionales Se diferencia porque se desarrolla de forma colaborativa y abierta Es decir, cualquiera puede descargarlo, usarlo, verlo, modificarlo Con el único compromiso de que las modificaciones han de devolverse a las comunidades open source De esta manera lo que se consigue es desarrollar de forma colaborativa Mucho más rápido porque hay más personas participando Y al haber más personas participando Pues la calidad de lo que se obtiene es mucho mejor Y la innovación se acelera Nosotros dentro de esas comunidades en las que participamos activamente Lo que hacemos es integrar, robustecer y darle toda la seguridad necesaria a ese software Para que cualquier compañía de ámbito, cualquier empresa o corporación pueda utilizarlo Como base de sus aplicaciones de misión crítica con total garantía y con total seguridad Volveremos a hablar de open source y el modelo Porque es muy interesante hacia el final de la entrevista Y te haré alguna preguntita más Pero además estamos como muy centrados en lo que fue tu participación en el programa Girl STEM Hace poquito en Galicia, ¿verdad? En la que tuviste una charla tratando de motivar a las mujeres a que entren en los campos STEM Ciencias, tecnología, matemáticas y demás ¿Cómo ha sido tu participación en este programa? Cuéntanos un poquito Pues Agasol y la Junta de Galicia me invitaron a participar en esta iniciativa Girls STEM derribando estereotipos Que consistía en acercarnos a los niños y niñas que están estudiando secundaria En las edades en las que tienen que elegir ciencias o letras En las edades en las que tienen que empezar a plantearse ¿Qué camino de futuro van a elegir? ¿Qué carrera van a elegir? Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita Estuve con alrededor de 250 niños y niñas de distintos institutos de La Coruña Y tuve la oportunidad pues un poco de explicarles en qué consisten estas carreras Por qué son tan bonitas y tan importantes y por qué tienen un impacto tan positivo en el mundo La capacidad que tienes a través de estas carreras de decidir el futuro del mundo Y tener un impacto positivo y bueno, tuve la oportunidad de explicarles también mi trayectoria Responder a todas sus inquietudes y todas sus preguntas Y la verdad es que fue un entorno muy bonito, muy intenso, muchas preguntas, mucha curiosidad Y bueno, pues estos chavales están llenos de talento, llenos de ideas Y bueno, yo creo que lo más importante es darles información de lo que suponen este tipo de carreras Porque como dijo Ovidio, no se quiere lo que no se conoce Entonces creo que tenemos que acercar estas carreras a los niños desde los ámbitos, desde la educación Y enseñarles que no son carreras difíciles, que no son carreras de chicos Que son carreras muy bonitas y en las que te puedes desarrollar profesionalmente en muchos ámbitos Y en muchas actividades distintas Aunque estas carreras por lo general, el porcentaje de hombres es mucho mayor Tú eres un claro ejemplo de haber estudiado, estudiaste ingeniería informática Siendo mujer y has tenido mucho éxito y tienes una carrera brutal en este mundo ¿Cómo fue tus inicios? ¿Cómo decidiste en su momento decir Oye, voy a estudiar informática? Teniendo, pues eso, no siendo a lo mejor una de las primeras elecciones que suelen hacer mujeres para estudiar Pues fue un poco por casualidad En un momento en el que cuando... Es un momento decisivo en tu vida en el que tienes que elegir la carrera Pero quizá somos todavía muy pequeños, muy maduros Como para tener claro qué camino seguir Entonces es una decisión muy difícil Y cuando me enfrenté a ella, pues recuerdo que no lo tenía nada claro Lo que sí que tenía claro es que era una persona curiosa Que, bueno, no tenía miedo Y también estaba muy apoyada por mis padres, por mi hermano Que había iniciado una carrera técnica en ese momento también Y bueno, a pesar de que mis padres no tenían estudios superiores Pues me animaron mucho y me apoyaron mucho a elegir el camino que yo quisiera elegir En ese momento informática era una carrera nueva Que parecía que tenía un futuro prometedor Y que parecía una carrera en la que, bueno, pues podías estar cerca de la innovación Y de un mundo, pues nuevo Que a mí en ese momento me atraía mucho Y como digo, pues tuve el apoyo de mi familia y de mi entorno Y que me dijeron, pues si te apetece, adelante Y bueno, pues ya aquí estoy ¿Y cómo fueron los primeros años de, sobre todo los años de carrera? Imagino que, yo estudié informática también, ¿vale? En mi clase pues éramos todos chicos, quitando dos chicas Entonces les la cuidábamos mucho Pero sí que es verdad que entiendo que puede ser un entorno hostil a veces Encima en esas edades, pues quizá no estamos suficientemente maduros ¿Tuviste algún problema? ¿Fue todo bien? ¿Cómo fueron esos años para ti? En absoluto Bueno, problemas son carreras que si es cierto que requieren una dedicación Que son carreras que tienes que dedicarle tiempo y esfuerzo Para sacarlas adelante Pero no tuve ningún obstáculo Yo creo que en la universidad lo único que se valora Es la forma más igualitaria De evaluar el talento Es decir, si superar los exámenes y las pruebas Aquí no hay hombres ni mujeres Es decir, el que sigue adelante Pues es porque lo está haciendo bien Entonces no tuve ninguna barrera También tengo que decir Y que por eso ahora mismo estoy participando en estas iniciativas Que cuando yo empecé la carrera Había más mujeres que ahora Lo cual es muy preocupante Estamos decreciendo en los últimos 10 años La participación de mujeres en carreras STEM Ha decrecido en un 25% Lo cual es muy preocupante Y tengo que decir que cuando yo inicié la carrera de informática No éramos 50-50 Pero éramos al menos un 30% de mujeres Que iniciamos esa carrera Por lo tanto Creo que tenemos una responsabilidad De intentar averiguar qué está pasando En estos últimos años Porque estas carreras están siendo cada vez menos atractivas Para las niñas y las adolescentes y mujeres jóvenes Que están iniciando O que van a iniciar su elección de futuro Entonces para mí esa es la gran preocupación Y por lo cual creo que debemos hacer algo para cambiarlo ¿Y tú qué crees que pueden ser esas razones Por las que las mujeres cada vez A lo mejor están optando menos por carreras técnicas? ¿Qué cosas estamos haciendo mal? Pues yo creo que hay una parte de desinformación Como decía antes Creo que por alguna razón No estamos haciendo llegar a los niños O a los adolescentes Qué salidas profesionales hay en este tipo de carreras Qué tipo de trabajos puedes ejercer Esta información no está llegando Y hace que no se visualicen En un futuro relacionado con la ciencia Con la tecnología Por otro lado creo que también es cierto Que faltan referentes Faltan muchos referentes femeninos Falta dar visibilidad a las mujeres Que están desarrollando estas profesiones Cuando preguntas a cualquiera Por un científico famoso Por un premio Nobel Rápidamente se te ocurren Muchos nombres masculinos Pero no se te ocurren muchos nombres femeninos Falta dar visibilizar mucho más A las mujeres en estos ámbitos De la ciencia De la tecnología De la ingeniería Porque realmente La imagen que estamos transmitiendo O con la En la que estamos educando A nuestros hijos Es una imagen Pues ya Por sí distorsionada En la que ven A los hombres Participar en determinadas industrias En determinadas profesiones Y no ven tantos referentes femeninos Creo que hay que trabajar mucho En la educación En la sociedad Y también en la imagen Que transmitimos de la mujer En los medios de comunicación Que hace Influir en estas decisiones Por otro lado También en el ámbito De la informática Creo que Hay muchos estereotipos En los que se ha asociado El rol del informático Pues a una persona Que trabaja de forma aislada Que trabaja Bueno pues Perfil raro Introvertido Rarito Exacto Y eso es totalmente Es totalmente No real Porque en el mundo De la tecnología Se trabaja Muchísimo en equipo Se colabora Bueno pues No es El mundo Que la imagen Que se traslada Del rol del informático No tiene nada que ver Con la realidad Sí quizás Yo creo que En los últimos 20 años Se ha cambiado radical De a lo mejor Sí que al principio Había más Gente con ese story Tipo Más cerrado Y demás Para el día de hoy En informática Con cualquier campo técnico Hay gente de todo tipo Porque realmente La cantidad de profesionales Que hay Y la cantidad De demanda De profesionales demandados Es muy grande Una preguntita Tú imagínate Te viene una chica Oye Quiero estudiar Una carrera técnica Pero no estoy segura ¿Qué le dirías tú Para convencerla? ¿Qué cosas buenas Tiene para estudiar Carreras de este tipo? Pues yo Yo le diría Le animaría Porque son carreras Que te ayudan A entender mejor El universo A entender mejor Pues muchos ámbitos De la vida Y a poder Y a poder Como decía antes Influir en el futuro A influir Positivamente Pues en muchos aspectos De la vida En intentar Bueno pues acabar Con el cambio climático Intentar acabar Con las enfermedades Intentar Bueno el impacto El impacto en el mundo Es muy importante Y yo creo que Que bueno Que a las mujeres En general Nos gusta Que nuestra profesión Tenga un impacto social Yo creo que es algo Que nos mueve Y creo que En este tipo de carreras El impacto que podemos tener Es muy importante Muy interesante Te leía en una entrevista Creo que decías hace tiempo Que al final Estudiendo informática Podría ser muchas cosas Porque al final Las aplicaciones Son muy distintas Y yo creo que es algo Que se desconoce Es decir Yo tengo amigos De los que estudiamos En la carrera Pues algunos Hacen temas De astrofísica Aplicando técnicas De informática Astrofísica Otros a medicina Es decir Al final A día de hoy La informática Se aplica a cualquier ámbito Entonces Si te gusta la medicina Puedes aplicar informática A la medicina Eso es Eso es Sinceramente Eso yo creo que es Lo más bonito Y lo más atractivo De esta profesión Que al final La tecnología Es un habilitador De intentar hacer Otros aspectos De cualquiera De las industrias De forma más rápida Más eficiente Es bueno Lo que te ayuda A que Que todo eso funcione Entonces Puedes acabar Trabajando En En Banca Haciendo aplicaciones De gestión De riesgos De crédito Puedes hacer Una aplicación Para una Bueno Para una Eléctrica Que ayude A Optimizar Pues El flujo De la energía Puedes acabar Puedes acabar Trabajando en cualquier ámbito En cualquier industria En medicina Porque al final Con la tecnología Lo que Lo que hacemos Es Es entender Los problemas Del mundo Y aplicar la tecnología Para resolverlos De forma mucho más eficiente Y mucho más rápida Hoy Tecnología Es todo Es Nosotros con Con nuestro sistema Operativo Linus Hemos ido 65 veces Al espacio Con la NASA Con la ESA Con SpaceX La tecnología Está en todas partes Está en nuestros Frigoríficos En las televisiones En los teléfonos móviles En los data centers Al final El mundo de la tecnología Te abre a participar En casi cualquier Aspecto Del mundo Al que Al que Te quieras dedicar Luego Siendo un poco Con tu carrera profesional A nivel Tanto profesional Todos los años Que has estado trabajando Tanto a nivel técnico Como en equipos comerciales Y sobre todo Pues ahora que eres Una directiva Y en el entorno De la dirección También hay menos mujeres Bastante menos De las que debería ¿Tú has sentido alguna vez Que por ser mujer Tengas algún problema O te cueste más Que te escuchen O alguna cosa así? Yo diría que Fundamentalmente Hay un aspecto Dentro de la carrera profesional Hay un En la hora De la conciliación familiar Cuando las mujeres Decidimos ser madres Y tener familia Se produce un parón En nuestra carrera profesional Que además se produce En el momento En el que a lo mejor Estás Tienes más posibilidades De desarrollarte O dar un salto O un escalón Más en tu carrera Y seguir creciendo Ahí Pues lamentablemente Se produce un parón Porque Se nos dan Pocas posibilidades De conciliación familiar Y bueno Y además Se presupone Que en este momento Casi que ni nos interesa Seguir progresando Nuestra carrera profesional Entonces Yo creo que Eso hace Que se produzca Ese parón En un momento Muy decisivo De nuestra Vida Y de nuestra Progresión profesional Y ya Eso hace que Nos quedemos Un poquito atrás Y ya cuando vuelves No cuando vuelves Porque realmente No te has ido Pero si es cierto Que ya Pues te quedas Un poco más invisible Y cuando Quieres Seguir Pues te cuesta más Porque al final Tienes que demostrar más Tienes que Siempre Es como El que tienes que estar Demostrando Constantemente Ser el mejor Ser igual Que tus compañeros O incluso mejor Y ser el mejor En todo En tu casa En el trabajo Pues a veces Es complicado Y muchas mujeres Pues se tiran la toalla En ese camino Entonces yo creo Que está cambiando Estamos avanzando Estamos yendo a mejor Yo lo decía ayer También en la mesa De mujer y tecnología Muchas veces Cuando Algo que no pasaba antes Pues ahora Muchos hombres De mi equipo Pues vas a poner Una reunión Y dicen No tengo que ir A recoger Al niño al cole Pues a mí me encanta Oírlo Porque antes Éramos siempre Las mujeres Las que estábamos Con él Mirando al reloj Porque cualquier Urgencia O cualquier evento Familiar Pues nos tocaba A nosotras Salir corriendo Siempre Pero ahora Pues afortunadamente Cada vez es más Igual Y yo creo Que hay que seguir Trabajando en este Tipo de De políticas Y de Pues Dejar Muy claro También a una mujer Que por el hecho De ser madre No va a tener Un impacto negativo En su carrera Ni va Sino que Puede seguir Compaginándola Y que cada vez El trabajo Yo creo que Que se está Flexibilizando más Tanto en horarios Como en En la posibilidad De trabajar En remoto Yo creo que las Empresas Cada vez Deben Potenciar más Ese tipo de trabajo Porque al final Está demostrado Que el rendimiento No es peor Al rendimiento Es mejor Cuando tienes Equipos Comprometidos Totalmente De acuerdo No puedo estar Sí que es verdad Con que hemos avanzado Muchos Estos años Es insuficiente Seguramente ¿Se te ocurren Algún otro tipo De medidas Que debiéramos Como sociedad Impulsar Para facilitar La conciliación Y evitar Todo este tipo De problemas? Pues Cualquier iniciativa Cualquier iniciativa Que desde Pues desde el gobierno Desde las instituciones Desde los propios Empresarios Favorezca Pues esa Ese equilibrio En que En que Los hombres Y las mujeres Nos dediquemos A nuestra Familia por igual Y en Tener esa flexibilidad De horarios El trabajar Más por objetivos Que por Presencia Trabajar Pues poder Dar esa Esa posibilidad De trabajar Con un horario Más flexible Poder trabajar En algún día De la semana O en algunos Horarios Más desde casa Porque no hace falta Estar siempre En presencia Yo creo que Y cualquier ayuda Que facilite Esos años En los que Los niños son pequeños Es muy difícil Compaginarlo todo Pues es bienvenida Y yo creo que Que va a tener Un impacto muy positivo En la sociedad Genial Para terminar De animar Por un lado A las mujeres Que sigan Luchando por su Carra profesional Y se conviertan En líderes Como tú Como a las empresas De que tengan Más mujeres directivas ¿Cuáles dirás tú Que son las principales Fortalezas De las mujeres Líderes De equipo Y directivas? Bueno Yo creo que las mujeres A ver Somos muy parecidos Hombres y mujeres Quizá a lo mejor Las mujeres Tenemos A lo mejor Una visión Más 360 De lo que está pasando A nuestro alrededor Pues el aspecto A lo mejor De relaciones sociales O la empatía Yo creo que tenemos Bastante empatía Y somos Muy conocedoras De lo que De lo que está pasando A lo mejor En una reunión Pues nos damos cuenta Perfectamente Si alguien Se está sintiendo Bueno Pues somos Percibimos un poquito Más Las emociones Y tenemos Y tenemos Más empatía Quizá Y a veces Pues también Más creatividad Entonces yo creo Que hay aspectos En los que Aportamos mucho A los equipos Porque Bueno Pues porque Son esos Esos aspectos Que aportamos Distintos Por naturaleza Que hacen Que un equipo Diverso En todos los sentidos No en género Sino en género En edad En actitudes En cualquier Creencias En cualquier Tipo De De aspecto Diverso Distinto En el ser humano Pues hace que los equipos Se complementen Más Y podamos Tener todas Las perspectivas A este respecto Desde Red Hat ¿Hacéis algún tipo ¿Tenéis algún tipo De política Para facilitar El acceso a mujeres A la compañía O para facilitar La conciliación ¿Hacéis algo especial Para motivar todo esto? Bueno En Red Hat Tenemos varias iniciativas Por un lado Tenemos la iniciativa Una iniciativa Que se llama Collab Que se trata De acercar la tecnología También a las niñas En edades Muy tempranas Bueno pues Se trata De enseñarles Pues como hacer Dispositivos Como hacer Casi jugando De forma A acercarles A la tecnología Casi jugando Y enseñarles A trabajar en equipo Ya desde muy pequeñas Que se diviertan Viendo como La tecnología Es algo divertido Que te pueda Bueno pues Puedes hacer Cosas fantásticas Y de forma muy sencilla Con Collab Lo que hacemos Es acercar eso La tecnología A las niñas Muy pequeñas De 8 o 10 años Para que empiecen A amarla Desde edades Muy tempranas Luego también Tenemos un programa De mujeres En open source Donde Premiamos Pues a A las mujeres Que trabajan En estos ámbitos No solo dentro Dentro de Red Hat Sino en cualquier Parte del mundo Entonces intentamos Fomentar Que cada vez Haya más mujeres En open source Y luego pues En todos nuestros Procesos de selección Nuestros equipos Están muy Entrenados Para que no No tengan Ningún tipo De De prejuicio En las Cuando seleccionan A personal Pero de ningún tipo Ni de género Ni de edad Ni de Ni de Ningún tipo De idea O de ideología Entonces Intentamos Que Que todo esto Sea lo más Diverso E inclusivo Porque somos Una empresa Que En la que está Dentro de nuestro ADN La diversidad Y la inclusión Toda esta cultura De open source Que se basa En la transparencia En la meritocracia En la colaboración Todos esos principios Los hemos trasladado A nuestro modelo De organización Y esos principios Pues están En el ADN Y en la base De la cultura De nuestra compañía Y en esa línea ¿Tenéis planes a futuro Para hacer más cosas? ¿Algo que tengáis En el corto plazo? ¿O seguís Haciendo un poco Lo que nos has contado? Pues Yo estoy Estamos abiertos A trabajar En cualquier Iniciativa Hemos tenido También aquí A niños Del British Council También Han pasado un día Con nosotros Con nosotros Hablando con distintos Departamentos Les hemos enseñado Como era nuestra compañía Estamos muy abiertos A cualquier tipo De iniciativa Que favorezca Pues que Que forme parte De nuestra filosofía Y nuestra filosofía Ser una empresa abierta Colaborativa Participativa Y que cree Que la tecnología Y el open source Tienen un impacto Positivo En el mundo Más allá De lo que es El negocio De la compañía Entonces Seguimos abiertos A trabajar En cualquier iniciativa Que favorezca Todo esto Perfecto Y antes Hablas de referentes ¿Puedes decir Algunos referentes Tuyos de mujeres En tecnología Para descubrirlas A nuestra audiencia Y que indaguen más Porque hay mucha mujer En tecnología También Que está haciendo Muchas cosas Y que está cambiando Un poco La forma En la que trabajamos Pues Hablando de mujeres No solo en tecnología Bueno Desde las pioneras Adalo Beléis Marie Curie Pues de las pioneras Que lo tuvieron Mucho más difícil En aquellos momentos Y que consiguieron Efectivamente Derribar Cualquier estereotipo Hasta las mujeres Que trabajaron En la NASA Para las matemáticas Que consiguieron Que llegar A dar la primera vuelta A la luna Hasta nuestros días Pues ha habido Muchas mujeres Que han creado Un impacto Muy importante Dentro de las carreras STEM En el ámbito De la tecnología Pues también Hay muchos referentes Pues expertas En ciberseguridad Directoras del CSIC Que bueno Pues hay Bastantes mujeres Que están Haciendo Bueno Pues que están Llevando la tecnología Y la ciencia A ámbitos Muy importantes Ya centrando Un poquito más Ya retomamos Tema más De open source Al final Has hablado De Bueno Sois una empresa Centrada al mundo Open source Y Yo creo Suena muy interesante Pero hay gente Que no acaba de entender Cuando juntas El concepto De empresa Y open source Porque al final El modelo De negocio Al que estamos acostumbrados Es algo de tecnología Y la vendo Y aquí cambia un poco ¿Nos puedes contar En qué consiste Vuestro modelo de negocio Para que la gente Lo ubique un poquito más? Sí, sí Desde luego Es cierto que Como decía antes Nuestro modelo De desarrollo Se basa En las comunidades Open source Con lo cual Nuestros ingenieros Participan Junto con otros ingenieros De otras organizaciones En un modelo Abierto Y colaborativo Donde todo el software Que se desarrolla Allí Es abierto Y cualquiera Lo puede descargar Y utilizar Ese es nuestro modelo De desarrollo Y nuestro modelo De innovación Nuestro modelo De negocio Se basa En lo que llamamos Suscripción Nosotros Toda esa innovación De software La integramos La robustecemos Le pasamos Todo tipo De test De calidad Y la mejoramos Todo lo necesario Para que sea Consumible Por una corporación Es decir Y todo eso Lo empaquetamos En lo que Denominamos Suscripción Entonces Los clientes Y las organizaciones Que confían en nosotros Nosotros comercializamos Una suscripción Que incluye El acceso A todo ese software Ya probado Robustecido Integrado Junto con Pues toda la documentación Necesaria Todas las dudas Respuestas A todas las dudas Y todas las posibles Si tienen cualquier problema Pues tenemos un equipo Que lo soluciona De forma Muy rápida Con lo cual Una organización No puede Consumir Toda la innovación Que se produce En las comunidades Open source Porque va demasiado rápido Entonces No puede seguir ese ritmo Y nosotros Lo que hacemos es Pues ir Congelando De alguna manera Todo Congelando Robusteciendo Integrando Todo eso Para que Y dándole soporte Pues hasta veces De hasta 10 años atrás De la tecnología Para que las organizaciones Pues lo puedan consumir De una forma Al ritmo Que puedan Que ellos necesitan Claro Que tiene sus cosas Porque al final Lo dices tú Por ejemplo Temas de dar soporte A versiones antiguas Porque yo tengo un sistema Que no lo puedo actualizar Y necesito que todo Corra sobre este tipo de cosas Es decir Hay tantas situaciones Que hace falta Hacer todo esto Para también Para que la audiencia Entienda la magnitud De Red Hat ¿Tienes datos De cuántos sois A nivel mundial? Pues es una empresa Muy grande Sí, sí Yo creo que Bueno Somos una empresa Que este año Hace 25 años Empezamos con Una idea Disruptiva En aquel momento Porque hace 25 años El mundo del software Era un mundo De patentes Y de secretismo De propiedad intelectual Y no cabía Otro modelo De hacer las cosas De forma diferente Nosotros empezamos Con este modelo Ya hace Hace 25 años Desarrollando así El sistema operativo Linus Y tan solo Hace 10 años Éramos 2000 empleados Y facturábamos En medio billón Hoy 10 años después Somos 12.600 empleados Y con una facturación De en torno A 3 billones Somos una empresa Que ha ido creciendo A doble dígito En los últimos 15 años Sin ninguna excepción Quarter Tras quarter Y bueno Hemos demostrado Al mundo Que hace Como digo Muchos años Era muy escéptico Con este modelo De negocio Pues hemos demostrado Al mundo Que la tecnología De hoy Se desarrolla De modo abierto Y se desarrolla Basada en open source Hoy todas las grandes Corporaciones Que antes no creían En ese modelo Abrazan la tecnología Open source Si de hecho Hasta los grandes El software privativo Ya han empezado En los últimos años A virar E intentar copiar Estos acercamientos Más concretamente En España La Red Hat España Y Portugal ¿A qué os dedicáis? ¿Qué parte del negocio Gestionáis? Pues en España Y Portugal Bueno Estamos en Pues prácticamente Nuestro negocio Sirve para ayudar A cualquier tipo De empresa Y pyme Tanto del IBS 35 Como el segmento medio Como para las pymes A desarrollar Bueno pues Sus aplicaciones De tecnología A ayudarlas En toda la transformación Digital Y también En que sus procesos Sean más eficientes Y más innovadores Nuestra tecnología Va desde Como te decía antes Desde el sistema operativo A soluciones De infraestructura De cloud híbrida Automatización Y plataformas Para desarrollo De aplicaciones ágiles Basadas en contenedores Con metodologías DevOps Etcétera Nos dedicamos A llevar toda esa Innovación Pues a grandes Y pequeñas organizaciones Y la verdad es que Lo estamos haciendo Con bastante éxito Crecemos A doble dígito Y bueno pues Seguimos colaborando Con todo el ecosistema De También de partners Que también apuestan Por nuestra tecnología Tenemos este año Tenemos a más de 583 profesionales Certificados en nuestras Tecnologías Hemos crecido Hemos crecido Hasta 42 nuevos partners También Entonces bueno Nos dedicamos A promover En nuestras soluciones Dentro de De las grandes corporaciones De las pequeñas Y del ecosistema De partners Que forma parte De España Y Portugal Y también va Red Hat Que lo estamos hablando En el mundial Que hace poco Se anunciaba La compra Por parte de IBM Por 34.000 millones De dólares Es una de las compras No sé si la más O de las más grandes A nivel de tecnología De todos los tiempos ¿Cómo estáis viviendo Todo esto? Porque imagino Que cuando pasan Estas cosas Tardan Las cosas En empezar a suceder En las distintas Divisiones Y países Pero ¿Cómo estáis viviendo Esta adquisición? Pues efectivamente Es la Adquisición De una compañía Software Más grande De la historia La información Es pública Y tal como se ha Anunciado En los medios Pues la Integración De compañías No se producirá Hasta probablemente Mediados Del año Natural Que viene Del 2019 Y la Apuesta Pues es Es muy importante Por nuestro Por nuestro modelo Open source Como te decía Antes Nosotros hace Apenas De 10 años Pues facturábamos Medio Medio Billion Ahora estamos Casi en 3 Y a pesar De ese crecimiento Tan rápido Apenas Hemos arañado La superficie Del potencial De negocio Que tenemos En el mercado Por lo tanto Creemos Que con este Nuevo modelo De la mano De una gran Corporación Como IBM Vamos a poder Escalar De una forma Mucho más rápida Y vamos a poder Llevar la innovación Del código abierto Mucho más rápidamente A todas las Organizaciones A muchas más Organizaciones Del mundo Por eso La apuesta Ha sido Muy importante Y también Pues también Es una apuesta De respetar Nuestro Nuestro modelo De código Abierto Como formando Parte de una Unidad independiente Dentro del Equipo De IBM Nuestro CEO Jim Weiger Va a reportar A Ginny Rometty Formar parte Del board Y bueno Pues la La apuesta Es una apuesta De que Podamos continuar Con nuestra cultura Con la apuesta Por el software De código abierto Para poder Innovar Mucho más rápido Y para poder Llegar Con el Open source Mucho más lejos Que lo hemos llegado Hasta este momento También yo creo Es una buena señal De decir La compra Software Más Más grande De la historia Es de una compañía Open source El open source Ha llegado Para comerse el mundo Desde luego Que hace unos años Había Hace 15 o 20 años Costaba mucho Hacer ver Que esto podría Podría llegar Eso es Eso es Efectivamente Es un Es un espaldarazo A que el modelo Es el adecuado El modelo Y la cultura De la compañía Que es lo más importante Ya para terminar En tu experiencia Como mujer De éxito Que has sido capaz De compaginar Su vida personal Y profesional Que le dices A las mujeres De nuestra audiencia Que luchen Por su carrera profesional Y que también Están empezando A formar una familia ¿Cuáles son los consejos Que tú darías Para conciliar Vida personal Profesional Y no renunciar A nada Y tener una vida plena? Pues yo les diría Que no tengan miedo Que no renuncien Y que rompan Esas barreras Que a veces Nos las ponemos Nosotras A nosotras mismas Intentando Pues ser Perfectas En todo Entonces creo Que es posible hacerlo Que es posible Darles a nuestros hijos Una educación De calidad Y estar con ellos Todo el tiempo Que nos necesiten Y que también Es posible Compaginar En nuestra carrera profesional Que lo hablemos Abiertamente Dentro de nuestras organizaciones Que obviamente Pidamos apoyo O bueno Que contemos Con el apoyo También de nuestras parejas Que son las que tienen También que Formar parte De esto Como un equipo Y que rompan Esas barreras Que a veces Nos ponemos Nosotras A nosotras mismas Queriendo ser Las mejores En todo Entonces Que luchen Por sus carreras Porque merece la pena Muchas gracias Por ese mensaje Que yo creo Muy positivo Y muy importante Gracias por Hablar de este tema Que yo creo Que hay que hablarlo Y hay que hablarlo Mucho más Y gracias por ser También un referente Que esperemos Que mujeres O chicas Que estén plantándose Estudiar Carreras técnicas Pues ya tiene Un referente más Al que seguir Julia Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Muchas gracias A vosotros Bueno Espero que hayáis disfrutado De esta entrevista Con Julia Bernal En el que hemos tratado Muchos temas Y sobre todo El tema De los estereotipos Y el papel De la mujer En tecnología Bueno Todos los que tengáis Hijas Ponan y amarlas A que se metan En este campo Que como sabemos Todos los que trabajamos En el mundo digital Es donde se está Generando más empleo Y es donde está Donde está el futuro Y es un campo Donde tanto hombres Como mujeres Tienen muchísimo Que aportar Todo el mundo Tiene que estar aquí Espero que lo hayáis Disfrutado Si os ha gustado Darnos mucho amor Con vuestros likes Y vuestras reviews Tanto en iTunes Como en iTunes O en cualquier canal Recordaros Que si tenéis Productos digitales Podéis presentarlos Hasta el 21 de diciembre En los Product Hackers Awards Tenemos hasta 300.000 euros En premios Para los mejores Productos digitales Y nada más Espero que lo hayáis disfrutado La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!